Vamos a hablar de fútbol, pero esta vez en Corrientes, la gente de la Liga Correntina, los clubes que forman parte de la Liga Correntina, que brindan contención a tantos chicos y que están en el día a día en una difícil situación económica, recibieron una ayuda por parte del Gobierno Provincial. Vamos a escuchar y ver a Pablo Alonso, presidente de la Liga Correntina. Lo más importante es traer el fútbol de Corrientes de la capital a la Casa de Gobierno para ser recibido por el Gobernador. Es una importante entrega. Hoy las indumentarias y las pelotas salen muchísimo dinero y a los clubes les cuesta mucho poder afrontar ese gasto. Pero sobre todo es esto, vincular a la Casa de Gobierno, al Gobernador, a los funcionarios con el fútbol, fortalecer ese vínculo, fortalecer las relaciones. Y por supuesto, venir también a agradecer personalmente, como corresponde, la ayuda y el constante acompañamiento, por lo menos desde que yo estoy al frente de la Liga Correntina, siempre el Gobernador y los distintos funcionarios del Gobierno me están acompañando y ayudando para dar los beneficios a los clubes. El club hace un esfuerzo muy grande, que por ahí siempre se terminan las críticas hacia los dirigentes o hacia los profes o a los que participan, para los que hacen verdaderamente dentro de las instituciones. Vivimos en un contexto económico complejo, donde los clubes tienen muchísima gente dentro de sus instituciones y hacen esa contención social y se encargan muchas veces de problemáticas que por ahí no les competen, que por ahí son más familiares o personales. Y es muy importante el trabajo que hace el dirigente. Y hoy es un día también para reconocer el trabajo de ellos, para reconocer el trabajo de los profes, reconocer el trabajo de los padres que se involucran en la vida social y de las instituciones. Nosotros tenemos 30 clubes hoy en la Liga, cada uno tiene sus particularidades, hay algunos que funcionan muy bien, otros que les está costando, hay clubes nuevos. Van a haber hoy dirigentes jóvenes, nuevos, van a haber muchas mujeres también que son presidentes de instituciones. Eso genera un cambio importante dentro de la dirigencia de la capital. Siempre se puede subsistir porque el trabajo está, pero el acompañamiento del gobierno es clave porque obviamente acelera procesos y da un crecimiento mucho más amplio que por ahí el trabajo diario de un club. El objetivo es seguir creciendo, seguir trabajando mucho con la imagen de la Liga. Nosotros hoy nos preocupaba mucho eso, se hablaba mal de la Liga Correntina. Hoy estamos jugando mucho, estamos jugando más de 100 partidos por fin de semana en Infanto Juvenil, estamos jugando 30 partidos en primera edición, femenino. Hemos incorporado categoría de Infanto Juvenil femenino, salvado deudas que teníamos anteriormente. Así que la verdad que estamos muy contentos de seguir por el proceso de crecimiento hasta que termine nuestra gestión. Ante ayuda entonces del gobierno de la provincia de Corrientes para los clubes que forman parte de la Liga allí capitalina en la vecina provincia de Corrientes. También ayer se realizó una actividad similar, ayer hay que recordar en el Club Central Norte se entregaron elementos deportivos a 58 clubes que forman parte de nuestra Liga, de la Liga Chaqueña de Fútbol. Así que bien porque son lugares de contención por sobre todas las cosas. Continúan ustedes ahora con más información en Noticiero 9, edición Mediodía.